Y si alguien quiere venir a oler un penetrante olor a mierda, pueden venir a la quinta avenida a lo largo de todo lo que es la prolongación de la emblemática avenida principal de la ciudad de Playa del Carmen. Pueden ustedes observar como las alcantarillas se rebosan cada vez que llueve y ese ha sido el mismo problema a lo largo de muchos años. Al parecer las autoridades correspondientes, lo único que han hecho es como súper medida de seguridad mandar a poner pastillas de cloro como pueden ustedes observar allá. No sé qué se imaginan si esto es una alberca, una piscina o como quieran llamarle, pero es lo que mandan a hacer, poner pastillas de cloro ahí, mientras litros y litros literal de mierda van a dar a la calle y después van a dar al predio que está ahí enfrente, que se encuentra solamente a unos cuantos metros del mar. Por lo consecuente toda esta agua llena de mierda va a dar a las playas del Caribe Mexicano. Excelente las estaciones de Aguacán que lo único que han hecho a lo largo de estos años es aumentarnos las tarifas del consumo de agua potable y el dinero pues la verdad no sé qué han hecho con él, porque aquí se puede observar claramente que no han solucionado el problema y esto han sido años y años, hasta ahora que según van a ser un túnel, pero se ha vivido aquí en la mierda cada vez que llueve.